Pues fácil y divertido, pero para que quede bien y para siempre, tienes que pintar con pintura titanlú. Te lo digo yo, que pinto más que nadie. ¡Olé! Titanlú y Titán Sport, te lo dice la Lola. A Rocío le gusta sentirse segura. Su trabajo, su peinado. Hola amigos, como veis, uso la capixonia. Chas, chas, y ya está. Deja mi cabello suelto y natural. Y no se nota. Recordad, fixonia. Fixonia, la vaca que respeta tu perfume. ¡Qué suerte tiene el tomate, que está aburrido en su bada! De que el rosoto lo trate y lo metá en una lata. Si está en el escaparate, por la tapa se lo noto. La cosa tiene tomate, tomate frito rosoto. ¡Familia feliz, familia feliz! ¡Familia feliz, familia feliz! ¡Ay, familia feliz, familia feliz! Tú di conmigo, se engañas que sí. España entera, repite yo así. ¡Familia feliz, familia feliz! ¡Familia feliz! Que le pongan un crepón a la bequina, que le atori su campana y la rearía a la brud. Y que brindan negro a Ludo la mocita, con la muerte de un dorero, caballero y andaluz De Ludo, un rojo más grande, y la mujer en flamenca, con negra, a falta de cola De Ludo, un rojo más grande, y la buñía del grande de la grita, el repeñola Capote de gran relloro, y alegre no va, una rosa, una mía entre coros, y cueltas mariposas Capote de pan en día, de su vergüenza torera, que su cuerpo se ceñía, lo mismo que una bandera Como reliquia, el tesoro, le llevo en el alma mía, y capote de gracia y oro Que le pongan la soledad a la girarca, a la corre de la vela y calambra de granada Y también a la bandera, rojo y balda, y un silencio a los clarines de la fiesta nacional Capote de gran relloro, que lloré, que lloré, lo cordonero, y los picachos más altos de la sierra, con pobresa Que lloré, mi madre entero, y nada, y los primeros, los reyes, la princesa Capote de gran relloro, y alegre no va, una rosa que te abría con el coro mi cuerpo una mariposa capota de coro en día de su cuerpo en satanera que su cuerpo se hacía lo mismo que una montera como relíquia y el tesoro te llevo en el alma mi alma, mi alma, ay capote de grande sabor